Estamos en el libro del Éxodo, capítulo 28, capítulo 29. ¿Se acuerdan de las cosas que hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Hablamos del urín y el tumín. ¿Se acuerdan? El urín y el tumín eran dos piedras preciosas que iban enganchadas en el pectoral con las doce piedras de la tribu. Y según dice el Levítico, en 8.8, no muy claro, y un poco más en número 27, 21, eran unas piedras que se utilizaban para consultar la voluntad de Dios. Cuando había casos graves, se consultaba la voluntad de Dios, se tiraban las piedras de una forma una u otra. Una era así y la otra era no. Esta práctica enseguida cesó porque Israel, como pasa siempre, una cosa que era algo dado por Dios, lo tomó como un rito de adivinación. Y para cualquier cosa usaban el urín y el tumín y Dios suspendió, que es usar el urín y el tumín. Como pasó después con la serpiente de bronce, cuando el Señor la mandó a hacer y después el urraje terminó poniéndole nombre y adorando a la serpiente, y el Señor mandó a destruir la serpiente. Digo, también pasa muchas veces en nuestra vida, que una cosa que hace tiempo se ha puesto de moda, que es para todo decir, déjame ver lo que el Señor me dice, déjame abrir la Biblia. Eso es una forma de adivinación y no se debe hacer. Uno en algún momento de la vida, en algún momento determinado de la vida, que tú lo necesites, tú lo puedes hacer. Yo le he hecho un momento muy, que he necesitado respuesta del Señor, lo he hecho y el Señor me ha hablado. Pero no se puede hacer cualquier cosa. Espérate un momentito, vamos a ver qué es lo que dice el Señor, porque eso se convierte en adivinación. San Francisco alguna otra vez lo hacía, pero tú no lo puedes hacer como práctica. Eso mismo pasó con el urín y el tumín. ¿Se acuerdan? El manto del efot, que era azul, con un cuello tejido, y había orlas de granada púrpura y carmesí, artesnada con campanillas. El efot es lo que tenía, el manto que se ponía encima del efot, es lo que tenían las campanillas. Una campanita y una granada. Una campanita y una granada. ¿Para qué era? ¿Se acuerdan para qué era la campanita? La campanita era para cuando el sumo sacerdote entrara al santo de los santos, una vez al año. Se dio caso que, aunque la Biblia lo relata, pero lo dice el Tamud, que se dio caso que el sumo sacerdote sin la purificación de vida entraron al santo de los santos y cayeron muertos. Entonces por eso el sumo sacerdote entraba con las campanitas. Porque cuando la gente oía las campanitas sonar, quería decir que el sumo sacerdote, como ellos oraban moviéndose, se estaba moviendo. Cuando las campanitas dejaban de sonar, tenían que hablar una soga que había en el pie, sacarlo porque no podían entrar. Así que, mira tú la santidad de Dios que nosotros lo tomamos tan a la ligera. Por eso las campanitas y por eso en la iglesia bizantina, los vestidos de los obispos y los sacerdotes tienen cascabeles, que suenan cuando caminan el obispo o el sacerdote. También esas campanas invocaban la santidad del Dios vivo y avisaban en el lugar por donde caminaba el sumo sacerdote para que la gente lo recibieran con la reverencia necesaria. La diadema, que era una especie de mitra, como la que llevan los obispos parecida, era una cosa así de tela dividida en dos, que tenía la, dijimos, la inscripción alrededor, que decía santidad de Dios, y es lo que abre la apocalipsis de los que están marcados en la frente. A nosotros, el marcado en la frente no nos dice nada, pero para los judíos cuando decían la marca en la frente, seguidos se acordaban de la diadema del sumo sacerdote. A Arón, en su función de mediador ante Dios, era el que estaba encargado para interceder por los pecados del pueblo y hallar gracia por el pueblo de Israel. Esa va a ser la función de Arón. Esa va a ser la función, a partir de aquí, de los sumos sacerdotes. ¿Hasta cuándo duró esta función? ¿Alguien lo sabe? Hasta que Cristo murió, y Cristo murió y ocupó el lugar del sumo sacerdote. Pero acuérdense, la función del sumo sacerdote va a ser dos, la de mediar por los pecados de Israel y merecer para Israel, ¿qué cosa? La gracia, la reconciliación de Dios con Israel. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, y eso lo estamos hablando en Radio Paz en estos días, la diferencia entre mediación e intercesión. Son dos cosas totalmente diferentes. Los protestantes confunden en la mediación el sujeto, el individuo, es el sujeto de la acción. O sea, un mediador es alguien que soluciona un conflicto entre dos partes. Entonces, ¿quién es el sujeto de la acción? La misma persona. Esa es la persona que va a ser un puente entre este lado y este lado que están en... ¿Por qué la mediación del sumo sacerdote de Israel era imperfecta? Porque un mediador, la característica de un mediador tiene que ser que es conocido de las dos partes. Y la característica de un mediador quiere decir que las dos partes confían en él. Por ejemplo, Mónica y Alfredo. Alfredo, no, no me equivoqué del nombre. Mónica y Alfredo salen las greñas, por algún motivo, ojalá que no sea por un pleito. Entonces, van a buscar un mediador. Si a Alfredo le trae un amigo que trabaja con él que Mónica no conoce, Mónica, ¿qué tú dirías? Tú dirías, ¿ese va a hablar para quién? Para Alfredo. Y si traes... Tú, Mónica, traes una amiga tuya que Alfredo no conoce, que cuando la conoces de la escuela donde llevan los muchachos, ¿qué tú vas a decir, Alfredo? Esta es una socia. La característica del mediador tiene que ser que tiene la confianza. En ese caso ustedes me llaman a mí. Y como ellos me conocen a los dos y confían en mí los dos, yo puedo porque saben que yo voy a ser justo, imparcial. Esa es la característica de un mediador. Si no es esa característica, no puede ser mediador. Aarón era un mediador imperfecto porque conocía la parte del hombre pero no conocía la parte de Dios. Dios era ajeno para él. Por eso es que Dios exigía santidad del sumo sacerdote porque lo menos que podía el sumo sacerdote era ser hombre y ser hombre santo que es la característica de Dios. Pero era una mediación imperfecta. Cuando Jesús viene y ocupa el hogar del sumo sacerdote es una mediación perfecta porque Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús conoce perfectamente las entrañas de Dios y conoce perfectamente las necesidades del hombre. Por eso es el único mediador. Es la única persona que tiene un pie puesto en cada orilla. Ninguno puede ser mediador. Y esa es función propia del sumo sacerdote. ¿Cuál era? Le dije la función principal del sumo sacerdote mediar. ¿Y mediar por qué? Por los pecados de Israel y la ira de Dios. El sumo sacerdote estaba entre los pecados de Israel y la ira. Esa era la mediación sacerdotal del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no era una persona que venían con una caja de intenciones de oración y le decían, ¡ay, presente a Dios! El Señor iba con la caja de papelitos y se la presentaba al Señor. O que alguien venía y decía, ¡ay, mira, tengo una vaca que se me perdió y para llevar el sumo sacerdote! Señor, a esa señora se le perdió la... El sumo sacerdote no mediaba. El sumo sacerdote no llevaba mensaje entre la gente y Dios. La única función del sumo sacerdote era mediar por qué cosa? Por los pecados de Israel. Nadie más. Esa es la mediación de Jesucristo. Hoy en día es nuestro sumo. Para entender la mediación de Jesucristo hay que entender al sumo sacerdote de Israel. Jesucristo, la mediación de Jesucristo es sacerdotal, según Hebreos 9. Jesús continuamente está en el cielo mediando entre nuestros pecados y la ira de Dios. Jesús no está llevando mensajitos de la gente porque si Jesús estuviera el día entero corriendo, ¡mira, fulanita le pasa esto! ¡Mira, menganita dice que tal cosa! Si Jesús estuviera haciendo eso, Jesús fuera el mensajero de nosotros. No somos sacerdotes. Esa es la mediación. Ahora, nosotros somos intercesores. ¿Qué cosa es el intercesor? El que pide un favor por otro. Aquí no hay que conocer las dos partes. Basta que uno de ustedes que yo no conozca bien que me diga, Frank, ora por mí, que tengo tal problema, ¿yo no tengo que ser amigo tuyo para orar? No, yo voy ahora. La diferencia es que en la mediación, el sujeto, la acción es el mismísimo sujeto que está entre los dos. La intercesión es una persona que transmite un deseo de otra persona. Por eso, Jesús es el único mediador porque es el único que conoce la Dios parte. Jesús medio únicamente, ¿por qué cosa? Por los pecados. Jesús no anda llevando y trayendo mensajes. Nosotros intercedemos en el nombre de Jesús. Fíjate que Jesús no dice, vengan a mí para yo llevarle lo que ustedes me pidan al Padre. Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado. Jesús dice, todo lo que pidan al Padre, la buena noticia es que nosotros ahora podemos ir directamente al Padre. Es un error pensar que nosotros no podemos ir al Padre. Nosotros podemos ir directamente al Padre. Pero no podemos ir directamente al Padre en mi nombre. Óyeme, señora, aquí llegó Pancho. Nosotros vamos al Padre en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el puente. Si Jesús no nos redime, no hay puente entre Él y nosotros. Jesús tiene un pie puesto en los hombres y otro puesto en Dios. Eres el puente. Todo lo que yo hago, yo puedo, como un puente, caminar por encima del puente para llegar a la otra orilla. Pero ¿quién es el que me lleva de un lado a otro, de una orilla a otra? El puente. Yo voy a través de la mediación de Jesús, pero yo voy directamente al Padre en el nombre. ¿Ustedes entienden eso? Que eso es lo que los protestantes enredan y confunden todo. Porque ellos confunden intercesión con mediación. Porque no conocen las funciones del sumo sacerdote ni conocen lo que dice Hebreos 9, que es bien claro lo que dice Hebreos 9. Todos somos intercesores. Cristo es el único mediador. Como el sumo sacerdote de Israel. Nosotros oramos y presentamos. Claro que cuando tú le digas a los protestantes, como yo lo conozco bien, los protestantes te van a sacar la próxima. No, pero es que los santos no pueden interceder porque están muertos. Cuando le digan eso, ustedes lo remachan así. Lo remachan cuando le dicen, parece que tu Biblia no tiene San Lucas 20, 38. Porque San Lucas 20, 38 dice, Dios no es Dios de muertos, porque para Él todos viven. Parece que te falta ese versículo. Revísalo, ve si está en tu Biblia o no. Dios no es Dios de muertos. El único muerto para Dios es el que está en pecado. A ustedes vienen a que yo interceda por ustedes. Yo estoy en pecado, Dios no oye mi oración. A no ser que primero pida perdón. Sin embargo, los santos ya están libres de pecado y ellos son perfectos. Y si le vienen con el pleito de que los santos no saben lo que pasa en la tierra o que los santos no son omnipresentes porque solo Dios es el que es omnipresente, hagan lo que me dijo una muchacha de Perú precisamente, que es mucho sentido común. René, que es una mujer con un gran sentido común, el que me afecta a mí. Ella me dijo, si nosotros entramos en un chat, que somos humanos, y en el chat nos conectamos con 90 personas en diferentes partes del mundo, como los santos que están en el espíritu, no van a poder conectarse unos con otros y con nosotros. ¿De verdad eso no tiene lógica? Nosotros con una tecnología humanamente no podemos conectar con muchísima gente al mismo tiempo, que ni conocemos. ¿Cómo yo voy a pensar que el mundo espiritual es más limitado que un chat del internet? Eso soluciona todo el asunto. Lo que pasa es que los procedentes no se dan cuenta que en los versículos que erusa, que es primero de Timoteo 2.5, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no leen, como siempre, no leen los primeros versículos del capítulo 2. Porque si tú vas al capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 2 del primer de Timoteo, dice, dice Pablo, les recomiendo que hagan oraciones unos por otros y eso es agradable a Dios. ¿Qué cosa es eso? En intercesión. Hagan oraciones unos por otros y eso es agradable a Dios porque uno solo es el mediador que murió por nuestros pecados. Pablo está confirmando, Pablo dice, oren ustedes unos por otros porque Jesús es mediador por su muerte entre Dios y los hombres. Como lo sacan de contexto, los que no tenemos respuesta nos quedamos con la boca. abierta y no sabemos qué decir. Por eso mucha gente que se va de la iglesia se va por ignorancia, no por que la iglesia esté equivocada. Aarón, a partir de Aarón comienza la mediación. Hasta Aarón, los mediadores podían ser, Moisés fue un mediador en su momento, cuando Dios lo llamó en el Oreb, Jacob fue mediador, Abraham fue mediador. Hubo muchos, la función de mediación como prefigura de Jesucristo comienza con Aarón. Finalmente, Aarón lo cubre una túnica de lino y que era una prenda que usaban todas las personas de rango y usaban también, ¿se acuerdan quiénes? Que no tenían costura. Los primogénitos, porque el sumo sacerdote es el primogénito de Israel, como va a ser después Jesús. Aarón y sus hijos debían vestir esas prendas, ser ungidos, consagrados y santificados para ejercer su oficio. Hay un versículo aquí que no se entiende un poco, que decía que tenía que ponerse debajo un calzoncillo de lino para no descubrir sus desnudeces. Eso, lo que pasa es que los cultos paganos, muchas veces los sacerdotes ministraban semidesnudos y Dios quiere que esté totalmente tapado para darse cuenta que esto no es un culto, como el culto de los paganos, que esto es un culto que cuando uno ministra delante de Dios debe ministrar con profunda modestia. Y si nuestra carne es lo que nos lleva al pecado, debemos cubrir la carne como símbolo que yo quiero vestirme de santidad delante de Dios. Consecuencia, que si ustedes miran a nuestras iglesias hoy en día en misa, se van a dar cuenta que se ve más la carne que el espíritu, desafortunadamente, porque no se dan cuenta que uno se cubre diciendo yo quiero revestir mi carne, ¿de qué? De la santidad y de la reverencia de Dios, como el Señor mandó a los sacerdotes que no ministraran como los sacerdotes paganos. ¿Por qué Jesús muere desnudo? Porque Jesús muere cargando toda nuestra carne. Por eso es que muere desnudo. Le quitan el revestimiento de modestia, de santidad. Esas son cosas que tenemos. Y fíjate cómo todo esto se parece a la iglesia. Tienen ornamentos, los sumos sacerdotes y los levitas que van a ministrar, tienen ornamentos que los distinguen de todos los demás. Dan cuenta que esa persona es una persona diferente al resto del pueblo. Y no solo tienen ornamentos diferentes, tienen una ceremonia de consagración que la dice Éxodo 29. Éxodo 29.1 Para consagrarlos a mis sacerdotios has de proceder con ellos de esta manera. Toma un ovillo y dos carneros sin defecto, panes sásimos, tortas sin levadura, los amasa con aceites, las harás con flor de harina de trigo. Va diciendo, dice en el versículo 4, Mamarás que Aarón y sus hijos se acercan a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto, el efot, el pectoral, que ceñirás con las cintas del efot. ¿Ves cómo el pectoral se ceñía a la coraza esa que era él? El efot. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, el crisma, y lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnica. Ceñirás a Aarón y a sus hijos con fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponde el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Aarón por decreto. Y los protestantes que tanto dicen que las cosas perpetuas, como el sábado, y eso no se puede tocar y como ellos no se revisten de santidad como los sacerdotes que... O sea que ellos los sacerdotes... Yo digo, Dios me perdone, no quiero criticar, pero muchas veces hay mucha hipocresía porque cogen un pasaje y dejan otros olímpicamente. Yo creo que muchas veces deseo de molestar, no deseo de conocer. Con todo respeto yo lo digo porque una persona que es consecuente tiene que ser consecuente con todos los versículos del Evangelio. Como este señor, yo le conté a usted una vez, adventista que se dio a la tarea de quererme convertir a mi adventista. Y se tomó una pesadilla. Yo una vez terminé brincando la puerta, buscándola cerca de mi casa con una escalera porque el señor se plantaba frente a mi casa y ahí no se movía. De verdad que... Y una vez yo... Ya me hartó, lo mandé a pasar. Y empezó con todo eso mismo que si la Virgen María tiene más hijos porque aquí lo dicen los hermanos de Jesús. Y yo le dije, bueno, pues no voy a hacer una forma. Le expliqué, ajá, él quiere decir parís. No, no, no. Aquí dice, hermano, y la Biblia hay que cogerla tal... Le dije, ok, perfecto, vamos a ser un Dios. Yo voy a aceptar que la Virgen María tiene hijos, pero tú vas a aceptar que Jesús está en la Eucaristía porque dice Juan 6, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Y dice, no, porque ahí Jesús quiso decir, mire, usted es un descarado. Porque primero, hay que coger la palabra hermano tal como es porque la Biblia no se puede cambiar. Y ahora en Juan 6, sí quiso decir, le dije, no, usted no es serio, con usted yo no hablo más. Y me lo quité de encima. Tan sencillo como eso. Pero, o será que no sé, no entiendo por qué unos versículos lo ven, otros versículos no, no lo ven. Vemos que hay una ceremonia de consagración. En esta ceremonia, por supuesto, no hay sacerdocio sin sacrificio. Y había un sacrificio, había un ofrecimiento de pan sin levadura. Fíjate como todos estos elementos están en la, en la Eucaristía, de este pan sin levadura. Había un lavamiento ritual. El sacerdote sin lavarse no podía entrar. ¿Por qué? Porque estaba sucio. No, esto significaba que la persona que se administra ante Dios debe estar desposeída de toda inmundicia. Como, si nadie puede ser sacerdote en la nueva alianza. En nuestra iglesia, si primero no está bautizado, ese es el baño de regeneración que va a hablar de Efesios 5.26. Y después, en vez, en, da la investidura a Aarón de todas estas cosas que hemos hablado que cuando él las usa está diciendo esta persona es diferente. Fíjate que solo no era, Aarón era el sumo sacerdote pero no era el único sacerdote con él ministraban muchos sacerdotes que dependían del sacerdocio de él. Es como hoy en día y todos tenían ¿qué cosa? Mitra. Es como hoy en día Jesús es el sumo sacerdote pero nuestros obispos sucesores de los apóstoles ministran en el único sacerdocio de Jesús como los sacerdotes de Israel ministraban en el único sacerdocio del sumo sacerdote y por eso todos los obispos llevan mitra porque todos los sacerdotes de Israel y el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Eso es lo que muchos católicos no saben el obispo tiene la plenitud el obispo es el verdadero sacerdote tiene la plenitud porque es el descendiente directo de los apóstoles los sacerdotes son revestidos de ese poder porque el obispo se lo da para que lo ayude a ministrar los sacramentos en las parroquias que él no puede estar por eso o los sacerdotes seculares cada uno depende del obispo que lo ordenó un sacerdote que lo ordenó el obispo de Miami si quiere ir para Nicaragua tiene que pasar un proceso no es que yo me voy a servir allí no porque es la obediencia de ese sacerdote depende del obispo que le impartió el poder de ministrar los sacramentos hubo un sacrificio expiatorio por los pecados de los sacerdotes cual en nuestra iglesia ya lo realizó Jesús también se sacrificaban dos carneros y esta era la parte lo principal de todo esto es saber que no era así por la libre que los sacerdotes primeramente dependían del sacerdocio de Aarón los sacerdotes que ministraban con Aarón eran los descendientes de Aarón nadie podía ser sacerdote si no era descendiente de Aarón fulanito puede ser muy bueno muy santo ser mejor que los hijos de Aarón pero si no es de la familia de Aarón no puede ministrar los que ayudaban a los sacerdotes vamos a ver después quienes eran todavía no han aparecido aquí las personas los miembros de la tribu de Leví son los que después vamos a ver que son los que eran podemos decir como los diáconos hoy en día eran los que ayudaban en el sacrificio y en la época como Cristo realiza su actividad mesiánica el sacerdocio de Israel estaba dividido en 24 24 grupos y esos 24 grupos se turnaban una semana ministrando en el santo en el lugar santísimo del templo por eso muchas veces eran tantos los sacerdotes que muchas veces solamente los sacerdotes le tocaba una vez en la vida entrar al lugar santo posiblemente alguno o dos pero era muy raro porque cada turno era turno de 24 y cada turno tenía muchos sacerdotes y solamente un sacerdote de esos entraba el día al templo por eso a Zacarías le tocó aquella vez que vio al ángel le tocó ministrar y después regresaban a sus labores eran 24 turnos sacerdotales que ministraban día y noche en el santuario por eso que el apocalipsis pone esa adoración de 24 como los 24 ancianos en el cielo esos son los 24 ancianos que quiere decir la adoración perpetua y continua de Israel que ya no está en la tierra sino que está en el cielo esto es lo que nos interesa sobre todo saber saber que los hombres que Dios escoge se revisten de una forma diferente ¿para qué? para ministrar cuando se reviste esa ropa que se pone para ministrar que dice que es un mandato perpetuo esa ropa que se pone para ministrar tiene que mostrar la gloria del Dios que están sirviendo por eso eran de oro de púrpura de piedras preciosas y por eso la iglesia siempre ha querido que los que ministran delante del Señor se vistan de forma diferente porque un sacerdote es un consagrado igual que los hijos de Aarón es alguien que encima le cayó el crisma arriba lo que le cayó fue un fin fue un rosario de la aurora le cayó encima el crisma de la unción es un consagrado por eso que antiguamente antes del concilio a los sacerdotes se les cortaba el pelo aquí que se llamaba la tonsura ustedes recuerdan que aquí se hacía y porque se les cortaba ahí todavía en el monasterio eso se llamaba tonsura tonsura los que van al monasterio cuando uno sale del comedor que va por la parte de abajo para salir por la puerta del costado sabe la puerta que le digo que es un pasillo largo que sale al parqueo si usted mira la mano derecha todavía hay un cuarto que dice tonsorium que es donde le cortaban le hacían la tonsura ¿por qué? porque al sacerdote le cortaba el pelo ahí para que cayera el aceite de la unción en el cráneo que no cayera en el pelo y después los sacerdotes no se volvían a dejar crecer el pelo ahí como recordatorio que él era un consagrado a Dios después del concilio se acabó la tonsura creció el pelo y las consecuencias la hemos la hemos visto no tengo ni que decirle que bastante triste han sido para la iglesia por eso el sacerdote siempre se hacía la tonsura para que nunca se lo olvidara que ahí cayó el crisma cuando lo apartaron para el ministerio de Dios pero con un sacerdote tanto en la antigua alianza como en el nuevo es alguien como el sumo sacerdote es alguien que está apartado solamente para la administración de Dios y todos los problemas que tenemos han venido porque desafortunadamente el clero ha quitado ese apartamiento ¿para qué? para ser igual que los que los demás y han terminado igualitito que los demás desafortunadamente antiguamente las sacerdotes vivían en la sacristía solamente solamente salían con permiso yo no acuerdo nunca en mi vida haber visto un cura en Cuba de vacaciones en mi vida recuerdo yo en Cuba haber visto un sacerdote de vacaciones y el primer shock que yo me llegué cuando llegué a este país que yo salí del campamento y fui a Pennsylvania a Filadelfia cerca de un barrio cerca de Filadelfia y el sacerdote que yo lo conocí me dijo que bueno que te dejaron salir del campamento porque necesito que me ayudes a dar un retiro juvenil y había al lado una casa que decíamos convento de las hermanas de yo no sé que cosa y le pregunté y las monjas de ahí dicen no están de vacaciones a mi la boca me llegó aquí yo nunca había visto una monja de vacaciones y después veo que vacaciones días libres días de esto de lo otro en Cuba me retiro a los 65 años los curas que yo conocí en Cuba se caían muertos arriba del altar o en el confesionario de viejo porque el cura mientras se pone más viejo no deja de funcionar y el cura mientras se pone más viejo coge más sabiduría y es cuando de verdad puede aconsejar son cosas que en la iglesia hemos hecho extremadamente mal en estos 40 años y los resultados están a flor de televisión nada más que hay que poner el televisor se ha perdido el sentido de la sacralidad de la persona que se consagra a Dios para pasar a pensar y enseñarle en los seminarios a los seminaristas que el sacerdocio no es una consagración es una profesión y el sacerdocio no es una profesión uno es bombero porque le gusta ser bombero porque le gusta el uniforme de bombero pero un sacerdote no es sacerdote porque me gusta dar misa un sacerdote es alguien a quien Dios llamó personalmente para su servicio y capacitó con la gracia para servirlo a él la diferencia es que una profesión yo termino a las 5 de la tarde de mi trabajo me voy y no me importa lo que pase hasta el día siguiente una consagración yo no termino el trabajo a las 5 de la tarde una consagración a las 24 horas hasta el final y desafortunadamente todo esto se perdió porque no hemos aprendido la lección de Israel porque igualito que Israel queríamos ser como la gente que nos rodea y terminamos siendo como la gente que nos que nos rodea tanto los sacerdotes en grado máximo y nosotros cristianos también pero no tan fuertemente como los sacerdotes pero también de cierta forma somos consagrados porque si el sacerdote es consagrado en el orden sacerdotal nosotros somos consagrados en el bautismo estamos llamados a no ser igual que el mundo ni actuar como el mundo ni pensar como el mundo porque también todos somos consagrados a Dios vamos a orar vamos a orar